Un saludo a todos los que están conectados en este momento con estos foros ICSI Online, que en este momento traen unos espacios interesantes para debatir, para hablar de temas que están en auge, en tendencia. En estos momentos vamos a hablar de la analítica de datos, una tendencia en auge en las organizaciones. Esta tendencia se basa en el proceso de examinar conjunto de datos para extraer conclusiones sobre la información que contiene, con el apalancamiento en la tecnología. El análisis de datos puede ayudar a las empresas a aumentar su producción de actividad, mejorar la eficiencia operativa y responder más rápidamente a las tendencias del mercado. Este foro en línea de análisis de datos cuenta con invitados súper especiales. Hoy tenemos un invitado muy especial por su experiencia como consultor de analítica de datos en empresas del país. Se trata de Esteban Guerrero, CEO de Barbara & Rick, graduado del Instituto de Tecnología Rochester, Nueva York, con título de Ingeniería Industrial en Artes Gráficas, con un MBA de la Universidad de los Andes. Esteban ha completado una carrera realmente disruptiva, dedicada a la innovación en múltiples industrias. Desde participar en el desarrollo de la primera máquina de impresión digital de libros en el mundo, pasando por la creación de la infraestructura de venta en línea de Microsoft en Latinoamérica. También en la creación de la primera agencia de mercadeo relacional en Colombia, España, Brasil y México. La carrera de Esteban ha estado, como ya lo dije, marcada por cambios disruptivos. En su último año lo ha traído a trabajar en la industria de la publicidad, donde ha fijado un norte y se vino con dos personajes espectaculares, dos PhD en matemáticas y se ponen a trabajar en uno de los grupos creativos más exitosos de la industria. Nos parece también importante pensarnos todo este debate, este análisis, esta conversación franca alrededor de analítica de datos desde la perspectiva académica. Y por eso tenemos expertos aquí en este panel para que nos cuenten un poquitico desde su perspectiva. Tenemos a Javier Díaz, director de la maestría en ciencia de datos. A Hugo Arboleda, director de la maestría en gerencia de tecnologías de la información. A Gloria Giraldo Calderón, docente de la maestría en biotecnología y ciencias biotecnología. Así que sin más preámbulos, empecemos con la primera pregunta. Yo creo que el más indicado para iniciar con esta primera pregunta es Esteban Guerrero, que tiene una compañía que fue pionera en Colombia en ofrecer servicios de analítica para diferentes empresas, si no estoy mal. Esteban, ¿cuál es el panorama actual del análisis de datos aquí en Colombia? ¿Y qué está ocurriendo con esta herramienta? Yo lo que veo en el mercado es un entendimiento de todas las empresas del potencial que tienen y un desconocimiento total de qué hacer con esos datos. Entonces, lo que se encuentra uno en todos los niveles, en las empresas más grandes del país con las que trabajamos, a las más pequeñas, es una discusión alrededor de en qué parte de la organización deben arrancar estos proyectos, con qué tipo de sponsorship deben estar dentro de la empresa. Y en términos generales, lo que termina pasando es que las iniciativas de analítica están surgiendo en múltiples lados de diferentes empresas, cada empresa por su lado, y están cayendo en un territorio que yo creo que es muy poco productivo porque no terminan afectando los resultados de negocio de una manera importante en el corto plazo. Entonces, creo que es un muy buen momento para la discusión que se está iniciando acá y para darle luz a las empresas de cómo abordar de una manera organizada lo que de otra manera podría terminar siendo un desperdicio de esfuerzos alrededor de datos. Bien interesante porque entonces ya comenzamos a hablar desde lo empresarial y yo pienso que ahorita Javier Díaz nos puede ilustrar sobre esta pregunta que me surge. ¿Cuál sería entonces la dirección que debe haber entre el análisis de datos y los objetivos que tiene una empresa, los objetivos que debe fijarse una empresa en relación con esto? Yo creo que realmente la analítica es una herramienta que no se debe aplicar de cualquier manera. La idea es que el uso de esta herramienta tiene que estar dirigida hacia el alcance de unos objetivos estratégicos establecidos. No hacer un proyecto porque sea interesante o porque tenga los datos, sino hacer un proyecto porque realmente está en línea con lo que una empresa necesita. Está siguiendo la estrategia que fue diseñada y establecida y permite de pronto realizar ciertas tareas que no son posibles con otro tipo de tecnologías. La idea de empezar con un pequeño proyecto que tiene que ver con los objetivos estratégicos de una empresa es un buen punto de partida para luego eventualmente mostrar qué es lo que puede llegar a aportar ese tipo de tecnologías. Bueno, nos vamos metiendo en el panorama, nos comienza a quedar claro ese rol que cumple la analítica, pero yo quisiera preguntarle a Hugo Arboleda si nos puede aclarar un poquitico más si para desarrollar todo este proceso de análisis de datos es necesario contar con una infraestructura robusta de IT o hay diferentes tendencias, diferentes posibilidades. Pues bueno, yo creo que tenemos que analizar el contexto organizacional. ¿Deberíamos pensar que algunas organizaciones tienen suficiente infraestructura para desarrollar sus procesos? Sin embargo, pues no es la realidad. Cuando llegamos a estudiar lo que pasa dentro de una organización en términos de dicha infraestructura, pues nos encontramos que algunos no la tienen bien desarrollada. Una variable que hay que considerar es la cantidad de datos que necesitamos moler, vamos a decir. Pero hay muchas otras variables. Hay una variable que tiene que ver con la seguridad de la información, con el apetito que tiene la organización por buscar descubrir conocimiento mientras de alguna manera terceriza el procesamiento de dicha información. Entonces, hoy en día podemos pensar que se puede tercerizar infraestructura de TI. Yo no necesito grandes computadores, pongámoslo en esos términos, para procesar datos. Por el contrario, yo puedo pensar en tercerizar esa infraestructura. Amazon, por ejemplo, provee unas infraestructuras importantes. Incluso hoy en día muchas organizaciones tercerizan procesos de negocio. Y al tercerizar esos procesos de negocio en algunas oportunidades, los datos del negocio quedan almacenados en repositorios que están tercerizados. Entonces, la Dirección de Tecnologías de Información es responsable. En principio, discutíamos un poco con Javier ahora acerca de la responsabilidad federada o no de los científicos de datos y de los directores de tecnología. Pero en cualquier caso, la Dirección de Tecnologías de Información es responsable de saber dónde están esos datos y cuál es la infraestructura que soporta la información, que se volverá conocimiento luego de aplicar estos análisis y esta ciencia de datos de la que estamos hablando. Seguimos avanzando y vamos a cambiar un poquitico el panorama porque tenemos a Gloria Giraldo Calderón, que es docente de maestrías de Biotecnología y Ciencias de Biotecnología de la Universidad. Y la invitamos a participar en este foro online porque pensamos que la tendencia de análisis de datos está teniendo también repercusiones en lo científico. Y quisiéramos preguntarle, Gloria, ¿cómo se integra o cuál es la conexión de este análisis de datos con la biotecnología? Bueno, entonces sabemos que en los últimos años, como ya bien lo dijeron, se ha generado una gran cantidad de información en la humanidad, mucho más de lo que se ha creado desde el inicio del hombre. Y, por supuesto, las ciencias biológicas no escapan a esta tendencia. Uno de los ejemplos más tangibles, Next Generation Sequencing. Tenemos una gran cantidad de datos secuenciados a partir del material genético de los organismos. ¿Qué hacemos con esta gran cantidad de información? Por ejemplo, queremos mejorar una variedad de arroz o de caña de azúcar. ¿Cuánto tarda este proceso? Mucho más de una década, muchísimos años, muchos años. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gran cantidad de información que ya tenemos? Podemos ponerla en una base de datos, generar un modelo, analizar esta información. Entonces, tenemos datos tomados del campo de estas diferentes plantas, bajo diferentes condiciones experimentales, y corremos un experimento, digámoslo, en papel, en el computador. Eso se denomina insílico. Y a partir de estos experimentos insílico, Entonces, podemos priorizar cuáles son esos genes o cuáles son esos rasgos que nos van a favorecer generar esta nueva variedad o de caña de azúcar o de planta que queramos. Entonces, la conexión es esta, es captar todos estos datos en las ciencias biológicas y utilizarlos para generación de un nuevo producto o de tecnologías o de conocimiento. Tenemos varios temas sobre la mesa. Antes de irnos a la segunda ronda de preguntas, ¿hay algo que ustedes quisieran agregar a esta primera ronda? Sí, a mí me gustaría, en esa discusión entre datos, entre analítica y arquitectura de datos, uno puede tener analítica sin arquitectura de datos y viceversa, porque son dos áreas del mismo problema. Muchos de los clientes nuestros arrancan con analítica sin una buena arquitectura de datos, y la arquitectura de datos es el resultado de los beneficios de la analítica. Obviamente, si se dan los dos de manera secuencial y primero tener buena arquitectura de datos para después montarle un buen proceso de analítica, es el ideal. Pero son dos partes de una misma pregunta. No necesariamente tienen que ir de la mano obligatoriamente. De hecho, a veces uno ve en ciertas empresas que tienen ese miedo de iniciar porque hay que incurrir en gastos grandes, creen que hay que incurrir en gastos grandes de infraestructura, cuando, como lo dice Esteban, no necesariamente es escaso. A veces hay empresas que gastan mucha parte de su capital de inversión en adquirir grandes máquinas o softwares costosos, cuando en realidad todavía no tienen claro ni tienen mapeado cuáles son esas necesidades que tienen con respecto a sus datos. Y eso también pasa en el cambio biotecnológico. Por ejemplo, muchos institutos o universidades han querido entrar en este nuevo campo de generar esas secuencias utilizando equipos de Next Generation Sequencing, pensando que eso es lo que les va a dar la delantera en el campo de la investigación. Y realmente, como decían ahora, más allá de tener el equipo, es tener el personal entrenado y capacitado para con toda esa información que ya existe o que genera una nueva, analizarlo y sacarle provecho a la información, más que adquirir esos equipos. Porque, como ya bien decía, la muestra se puede enviar a otro lugar donde ese material genético puede ser secuenciado y ya cuando llegan los datos crudos, entonces ahí ya viene el trabajo del análisis de los datos. A propósito de eso, es claro el impacto, es claro el boom, pero yo quisiera preguntarle a Esteban Guerrero ¿para cuáles procesos se están utilizando mayormente la analítica? Pues una de las cosas que uno hace al abordar esta pregunta de qué hago con los datos precisamente es mapear dentro de los macroprocesos funcionales de una empresa, desde diseñar una estrategia, diseñar un portafolio de productos, diseñar una estrategia de comunicación, comunicar, vender y los macroprocesos funcionales de soporte como TI, recurso humano, si uno mira en todos esos, la analítica puede mejorar de una u otra manera el desempeño. Nosotros lo que vemos por lo general es que la gente se tiende a concentrar en dos procesos que tienen un altísimo impacto y una complejidad muy baja a la hora de aplicar analítica, que son mercado y logística. Mercadeo en una empresa de consumo masivo se puede consumir entre el 5 y el 15% de la venta, del ingreso bruto, y no tiene ningún tipo de control sobre la gestión de esos recursos. Entonces con muy poquita analítica uno le puede sacar mucha rentabilidad al proceso. Lo mismo pasa en logística, donde están utilizando sistemas logísticos que no tienen ningún tipo de optimización detrás y terminan también desperdiciando muchísimos recursos. Entonces, aunque la analítica puede impactar casi que todas las áreas de recursos humanos con algoritmos que pueden predecir la probabilidad de que una persona sea exitosa en donde la contratan, típicamente terminan metidos los problemas más grandes y los de mayor impacto y los más fáciles en temas de mercadeo, temas de distribución, temas logísticos, en donde por lo general arrancamos con nuestros clientes. A propósito de lo que cuenta Esteban, entonces yo me pregunto, ¿existe un área? Yo quisiera preguntarle, pronto Hugo nos puede ilustrar más. ¿Existe un área encargada directamente en las organizaciones a la cual le toca desarrollar absolutamente todos los procesos e impactar al resto de la organización? ¿En relación con la analítica? Exactamente. Pues bueno, esa es una buena discusión precisamente porque la teníamos previamente y por cosas que está compartiendo Esteban. Yo creo que la convergencia debe ser hacia trabajar conjuntamente. Esteban hablaba ahora y mencionaba, digamos, los departamentos de tecnología de información como macroprocesos funcionales de negocio. Y desafortunadamente es así como muchas organizaciones hoy todavía ven las direcciones de TI. La dirección de TI está llamada a ser un agente estratégico, más que un proceso funcional o más que un proceso de soporte. En dirección de tecnología de información se habla de ejercicios de arquitectura empresarial, por ejemplo. La arquitectura empresarial busca, en términos muy generales, hacer conscientes las relaciones que existen entre la estrategia del negocio, los soportes operativos en términos de software, redes, almacenamiento de datos, bases de datos, infraestructura en general. De manera que los procesos de negocio, mientras generan datos de manera consciente y articulada con la estrategia de negocio, pues de manera proactiva establezcan las bases para hacer analítica de datos de forma más oportuna. Hablábamos ahorita de cómo finalmente uno podría hacer analítica sin conocer la estructura de los datos o trabajar en ingeniería de datos sin conocer muy bien de procesos de analítica. Y es la realidad que viven ustedes, ¿sí? Como consultores. Pero la otra realidad, y es a la que queremos llegar, por ejemplo, en estos términos concretos de dirección de tecnología de información, es básicamente que podamos hacer que estos procesos, cuando se llegue a ellos, pues las cosas estén más estructuradas y más articuladas. Para que los procesos de negocio, o sea, el personal de negocio, los científicos de datos y las direcciones de tecnología de información sepan relativamente rápido y de manera oportuna cuál es el camino que hay que coger para que esto salga bien. Bueno, no, ¿tú quieres aportar algo? Sí, sí, pues te pregunto para complementar. Normalmente estas responsabilidades de quiénes son los dueños de los procesos de analítica depende de la madurez de la empresa en este tipo de soluciones. Inicialmente se puede tener debajo de una de las áreas unos responsables, un subdepartamento que se encargue de los procesos de analítica que no necesariamente tiene que ser la de sistemas o la de tecnología de información o la de mercadeo. Eso, dependiendo del tipo de negocio, va a tener más sentido que esté en uno o en otro. Pero de ahí esas capacidades tienen que empezar a expandirse a lo largo de la compañía, pasar a una estructura descentralizada donde tenemos diferentes actores en cada una de las unidades de negocio que saben de esto y que pueden lograr identificar las oportunidades de creación de valor a partir de los datos. Y eventualmente, cuando ya se llega a un grado de madurez, podemos hablar de una estructura federada donde se tiene un centro de excelencia inicial en donde están los expertos que tienen embajadores en cada una de las áreas de negocio y que trabajan conjuntamente siguiendo los objetivos estratégicos de la empresa. Pero, Javier, si estamos impactando las diferentes áreas, a mí me surge una pregunta. ¿Existe una diferencia real entre analítica de datos y inteligencia de mercados? Hasta hace unos años, cuando se hablaba de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios son ciertas herramientas que proveen un valor agregado importante con respecto a los datos que me permiten analizarlos desde el punto de vista descriptivo y de pronto hasta diagnóstico, entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando a partir de una generación de reportes automáticos, a partir de una creación de tableros de control donde se pueden seguir ciertos indicadores de cómo va la empresa en las diferentes áreas. Pero hasta ahí llega esa inteligencia de negocios tradicional. Ya cuando hablamos de analítica de negocios, estamos yendo más allá. Vamos a utilizar técnicas de estadística aplicada, de econometría, de inteligencia artificial para poder sacarle mucho más valor a estos datos, para ir más allá de lo que está pasando y pensar en lo que va a pasar o mejor aún, en qué es lo que tengo que hacer para que pase lo que yo quiero. Ya hablamos de analítica predictiva, de analítica prescriptiva. Y es muy diferente con respecto a lo que se hace tradicionalmente. No implica que lo que se hacía antes esté mal. Lo que se hacía antes es bastante importante y necesario, pero ya estamos hablando de nuevas oportunidades. Gracias, Javier. Gracias, Hugo. Yo estoy completamente anonado con toda la información que estoy recibiendo. Estoy seguro que ustedes allá conectados con Foro y Sesión Online están emocionados. Y tengo una pregunta que me llega aquí directamente para hacérsela a Gloria. Gloria, nos preguntan cuáles son las aplicaciones del análisis de datos en el campo de la biotecnología. Bueno, el primer ejemplo que di fue desde el punto de vista de la agricultura. Pero también podemos tener aplicaciones desde el punto de vista de la medicina. Entonces, podemos secuenciar todo este material genético de los organismos. Digamos, por ejemplo, secuenciar todo el genoma humano. Eso, el primer borrador secuencia del genoma humano se publicó hacia el 2001 y los más de 20.000 genes que existen se liberaron en ese momento y esa información es pública. Aún no conocemos todas las funciones de más de esos 20.000 genes. ¿Por qué? Porque es un gran volumen de información y de datos y que el análisis para extraer cuál es la función de esos genes depende de muchas cosas. factores del ambiente, si la persona está enferma, si la persona está sana, cuál es la edad de la persona. Entonces, las aplicaciones son inmensas para generación de fármacos, para predicción de enfermedades, mejor en salud pública, para desarrollo de vacunas, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la medicina, para hacer esto que se llama la medicina personalizada. Esteban, podemos darles un tip a todos los que están viendo. Tú como consultor desde tu empresa, desde Bárbara. Eso por lo cual tú eres conocido. Hablamos de rentabilidad. ¿Cuál es la verdadera conexión entre la rentabilidad de las empresas y el concepto de analítica? ¿Cómo hablemos de sus utilidades? ¿Cómo las impacta? ¿Las potencia? ¿A qué nivel? Pues mire, la diferenciación de las empresas basado en la funcionalidad de sus productos o en la calidad de su servicio, cada vez es más difícil. Y las empresas tienen que buscar una nueva frontera para poderse separar del grupo y recuperar su capacidad de conseguir clientes nuevos a mejor margen. Y yo no veo otro camino que utilizar los datos para poder aplicar la inteligencia más que el músculo. Y cuando usted me pregunta que si eso tiene resultado, absolutamente no tenemos un solo cliente que haya aplicado analítica que no haya tenido resultados extraordinarios con lo que normalmente lograría. Le puedo dar ejemplos. La empresa de productos de consumo masivo más grande del mundo que tiene, pues por todo el mundo, economistas que hacen toda la planeación de demanda utilizando matemáticas y econometría lograron una manera de bajar el error de pronóstico a menos del 1% cuando tenían en el orden del 10%. ¿Cuánto vale un inventario de la empresa de productos de consumo masivo más grande del mundo? 9% de inventario dándole la vuelta ahí. Tenemos empresas, en este momento en Colombia una empresa que decidió lanzar dos marcas recientes y para lanzarlas, creó una grilla de 16 millones de pixeles de 250 metros por 250 metros que cubren todo el territorio colombiano. Y en cada uno de esos pixeles mapeó con econometría el potencial de consumo de su producto, los números de puntos de venta dependiendo de los tipos de canales, con eso estimó el potencial, con el potencial estima cuál debe ser la ruta de los camiones para pasar por esos puntos, cuál es la prioridad. Y con todo eso ha logrado, logró una cosa que no se veía y es una participación del 20% del mercado en un mes para una de las marcas y de 7% en cuestión de dos meses para otra de las marcas. Eso no se logra con músculo, eso se logra solamente con analítica y con datos. Otra empresa que es el cuarto o quinto anunciante más grande del país con analítica y construyeron un modelo de atribución que les llegó a identificar cuál era el 15% de la inversión en medios que nunca necesitaban porque retornaban menos del 1%. Entonces, cuando uno mira eso en plata y cuando uno ve que es el 15%, pues la verdad son todos casos en los cuales se cambia completamente el desempeño de una empresa utilizando analítica avanzada para mejorar sus procesos. Entonces, yo sí creo que la analítica es la próxima frontera, ya no se trata de músculo, se trata de inteligencia y si uno de verdad está buscando que la empresa tenga crecimientos de doble dígito, rentabilidades superiores al promedio y lanzamientos de productos exitosos, tiene que estar usando analítica en los próximos 5 años porque si no va a estar pegado en el pasado. Profe Hugo Arboleda, entonces, desde la academia, desde la maestría, ¿qué le dicen ustedes a los estudiantes acerca de esos nuevos retos que enfrenta el uso de analítica en las empresas? Bueno, yo creo que hemos hablado entre todo lo que hemos discutido de unos elementos que son clave. Esteban, por ejemplo, nos daba unos ejemplos muy concretos de lo que cada pixel podía contener en términos de información, en este ejemplo que nos estás dando tan chévere. Y ahorita hablábamos con Gloria que nos contaba acerca de todas las aplicaciones en medicina o en biomedicina y yo pienso que el principal reto es ese, es saber identificar cuál es el conocimiento que realmente importa y que se necesita y que se requiere adquirir para que, como dice Esteban, realmente pasemos del músculo al cerebro a utilizar realmente información convertida en conocimiento para que crezcan las organizaciones. Yo creo que ese es el principal reto que enfrenta un proceso de analítica, saber qué es lo que yo necesito como información, como datos para poder convertirla en conocimiento. Ahora, si bien creo que ese es el principal reto, creo que uno de los primeros y tal vez el más caótico en términos de resultados de estos procesos es precisamente algo que veníamos tocando ya hace unos minutos y tiene que ver con la calidad de los datos. Lo que suele pasar es que la calidad de los datos en organizaciones que no fueron concebidas en términos de arquitecturas de TI para posteriormente usar esa información que generaron sus procesos como parte de procesos de inteligencia y analítica, pues es que los datos son basura y que a veces no hay datos. Entonces vas a buscar en los registros de información y te vas a encontrar una cantidad de datos vacíos o campos vacíos donde deben ir datos o tan mal estructurados y tan mal concebidos que el reto termina siendo ver cómo saco yo un poco de información que está en archivos de Excel o en unos textos planos que tiene una asistente o una secretaria por allá en una esquina y no existen envases de datos, por ejemplo, relativamente estructuradas. Entonces, la analítica de datos parte de la base de que tenemos datos. Si no hay datos, tenemos que hacer procesos donde traigamos esos datos y los convirtamos realmente en algo que se pueda procesar y se pueda analizar y hacer inteligencia sobre ellos. Entonces yo creo que esos son los dos retos más importantes. El primer reto es el reto de que como organización dentro de la lógica del negocio se entienda qué es lo que necesito saber para ser más inteligente en el mercado y el segundo reto es el que tiene que ver con descubrir, procesar y prospectivamente de ahora en adelante que somos capaces de entender la importancia de la analítica de datos pues tener departamentos de tecnología de información que como lo digo prospectivamente organice la información incluso desde ya en unos ejercicios multidimensionales para poder ser usados por estos tigres que van a procesar toda la información que el negocio está generando. Javier, precisamente entonces ahorita con estos tigres hablemos del talento humano de cómo cómo se están preparando las organizaciones desde desde las personas están listas hay gente completamente capacitada son abiertos a estos procesos ¿cómo lo ve usted? Yo creo que esto complementa mucho lo que estaba diciendo ahora Hugo para mí fundamental en cualquier proceso de analítica dentro de la empresa los datos los que hablaba Hugo que es la materia prima son el nuevo petróleo la nueva electricidad de ahí es de donde se va a sacar ese conocimiento esa manera de tomar decisiones basadas de una manera objetiva en los datos de cómo funciona la empresa qué es lo que necesita la empresa lo segundo es la infraestructura la infraestructura de tecnología de información que va a permitir que muchas de estas cosas sean posibles esa infraestructura puede ser local puede ser en la nube puede ser terciarizada pero se necesita lo tercero es el compromiso organizacional esto no puede empezar desde abajo sino tiene que venir desde arriba y lo cuarto es el talento el que me estás preguntando el talento es tener personas con muchos tipos de saberes porque realmente una persona no puede ser el que se va a encargar de todo lo que se necesita hacer en un proyecto de analítica se necesitan tener los matemáticos los estadísticos los expertos en modelos de inteligencia artificial se necesitan tener los ingenieros de datos que saben cómo configurar una base de datos multidimensional y cómo interactuar con la nube se necesitan además los expertos de negocio que son los que realmente van a identificar dónde le puedo sacar el jugo a los datos en el contexto de lo que hace una organización se necesitan el gerente el chief data officer el chief data analytics officer que se va a encargar de gerenciar este equipo multidisciplinario multitalento y que va a comunicarse con las otras áreas de la empresa para poder interactuar con ellos y realmente llevar a cabo estos procesos entonces el talento es fundamental los datos son fundamentales la infraestructura es necesaria y el conocimiento el negocio es necesario en cuanto al talento pues aquí estamos empezando poco a poco es un campo en el que se está empezando a interesar las diferentes personas de diferentes profesiones no necesita ser ingeniero de sistemas no necesita ser estadístico en la maestría tenemos ingenieros industriales economistas estadísticos ingenieros industriales ingenieros agrónomos publicistas administradores de empresa realmente ¿por qué tenemos toda esta multidisciplinaridad? porque las necesidades están en todas las áreas de las empresas y no específicamente en un sector industrial sino en todos los sectores industriales entonces es vertical y es transversal las necesidades están en todas partes ¿por qué necesitamos esto? como decía Esteban para mejorar para optimizar procesos de negocio que tengan alta visibilidad y que tengan alto retorno de inversión pero también para poder crear nuevas oportunidades una cosa es optimizar y otra cosa es innovar y la innovación también viene de los datos hablando de innovación estamos hablando de generar valor y estamos hablando de impactar la sociedad de mejorar el desarrollo humano entonces Gloria yo quisiera hacer una última pregunta acerca de cómo es ese beneficio desde la biotecnología y el análisis de datos cómo se benefician cómo se complementan pero para la sociedad ok bueno entonces retomemos nuevamente el ejemplo de la salud humana entonces cuando se inició todo esto de secuenciar el material genético dijimos bueno se va a secuenciar el genoma humano fuimos capaces de hacerlo entonces ¿cuál es el siguiente paso? no bueno entonces como ya podemos secuenciar todo el material genético de un organismo entonces ahora vamos a secuenciar si estamos hablando de una planta solamente las raíces solamente las hojas solamente las flores y qué es eso que lo diferencia o cómo se está comportando cómo está respondiendo a toda esta cantidad de factores que hay en este momento la tecnología está secuenciando a nivel de células individuales y si estamos hablando de salud humana estamos diciendo que una persona que tenga cáncer por ejemplo entonces vamos a secuenciar células individuales de un tumor específico que la persona tenga entonces estamos en este análisis de datos para poder llevar esto a la aplicación de generación de nuevos tratamientos un diagnóstico más temprano y entonces los profesionales de la salud necesitan ser apoyados por otro tipo de profesionales que recolecten toda esta información porque recordemos que en este momento la legislación colombiana permite ya que toda persona que esté en el sistema de una EPS tiene derecho a que se le secuencie su información genética si ha pasado por una serie de procesos en los cuales no se ha podido identificar cuál es la enfermedad que padece o no se ha podido asignar un tratamiento adecuado entonces esto ya está en Colombia esto está al alcance de nosotros pero necesitamos estos profesionales que van a apoyar a los médicos en clínicas diciéndoles con toda esta información que queremos hacer entonces esta secuenciación a estos diferentes niveles es para beneficio pues de la sociedad bueno pues no queda más que agradecerles pero yo quisiera saber si hay alguien que quisiera aportar alguna especie de conclusión a este foro tan interesante a todos los que están conectados en foros ICESI Online los invitamos a que desarrollen todas sus competencias que se enteren que estén conectados con nosotros y que sobre todo vayan más allá con maestrías ICESI los escuchamos algún cierre final para darle esa conclusión a este debate tan interesante es una invitación para todos aquellos que están interesados en las maestrías en biotecnología y ciencias biotecnología en esta maestría utilizamos proyectos en las diferentes materias en los cuales utilizamos estos datos que están disponibles abiertamente los analizamos llevamos a los estudiantes al proceso de cómo se deben estructurar los datos cómo se deben analizar los datos y cómo a partir de esto se genera información cada uno desde sus áreas porque también tenemos estudiantes de muchas áreas diferentes tenemos biólogos ingenieros agrónomos ingenieros bioquímicos ingenieros los que trabajan en el área de farmacología entonces le hago la invitación a todos estos que estén interesados en las maestrías para que participen con nosotros muchas gracias Gloria director Hugo la misma conclusión la mismo digamoslo así cierre de este foro bueno a mí me ha parecido muy chévere toda la dinámica que se ha generado en este en este foro en este panel en este pequeño debate y me parece importante llamar la atención sobre lo complementarias que son las maestrías que estamos ofreciendo desde la universidad de Icesi entonces cuando hablamos de lógica cuando hablamos de procesos de negocio entonces estamos hablando por ejemplo de profesionales involucrados en la ciencia de datos desde la perspectiva por ejemplo biotecnológica o desde la perspectiva de mercadeo todo el panel ha girado en torno a la ciencia de datos y la analítica de datos entendiendo por ejemplo que desde la perspectiva de la gloria estamos generando un conjunto de expertos estamos formando un conjunto de expertos que serán capaces desde esa disciplina de entender cómo esa información finalmente se vuelve conocimiento y se vuelve un activo de la organización desde la perspectiva de la maestría en gerencia de tecnologías de información como lo mencionaba hace un rato estamos brindando un soporte de manera que el personal directivo de TI se convierta en una estratega no en un compañero de soporte y en un apoyo con los fierros no dentro de la maestría estamos soportados por cursos de ciencias de datos de innovación de analítica desde la perspectiva más estadística de gobierno de datos de arquitecturas empresariales que nos permitan entender la lógica de negocio pasando por los procesos de negocio pasando por lo que tiene que ver con la tecnología en aparatos físicos que es lo que alguna persona entiende con software para finalmente poder gestionar el conjunto de repositorios donde tenemos esos datos que nos van a permitir hacer analítica y sacar inteligencia realmente de las organizaciones entonces como lo ha hecho Gloria y como lo hemos hecho a lo largo de este panel promoviendo esta gran disciplina de ciencias de datos pues quiero invitarlos a que participen de nuestra maestría en gerencia de tecnologías de información que entiendan como todo ese gobierno de tecnologías de información es una base estratégica para desarrollar estos procesos de analítica y de ciencias de datos entonces bienvenidos por acá los esperamos para resolver dudas tanto en lo que tiene que ver con estos elementos propios de la ciencia de datos como con elementos propios de las maestrías más particulares que tenemos para ustedes gracias director Hugo director Javier yo creo que ya Hugo ha sido bastante claro nosotros aquí tenemos una oferta que cubre un gran espectro de necesidades a resolver ya sea desde el punto de vista de la infraestructura ya sea desde el punto de vista de una aplicación mucho más específica o de un punto de vista general de lo que se habla cuando se habla de ciencia de datos en la maestría en ciencia de datos por lo cual no creo que sea necesario ir más allá los invito a la maestría en ciencia de datos es una maestría nueva que está teniendo mucha visibilidad en donde las perspectivas de trabajo posterior a la maestría están bastante abiertas y hay muchas expectativas desde el punto de vista de la industria con respecto a los profesionales que salgan con estas capacidades muy bien es muy importante tener en cuenta que toda esa capacidad de procesamiento de datos y esa capacidad analítica está en función de la inteligencia y de la inteligencia para cambiar las empresas porque hoy en día la era del conocimiento que Peter Drucker tanto pedaleó está cediendo a la era de la inteligencia hoy en día las empresas que van a ser exitosas son las empresas que puedan hacer un buen uso de la infraestructura y de los datos para desarrollar ventajas competitivas lo segundo es que los drivers de este cambio que son la velocidad de cómputo y la cantidad de datos tienen una curva exponencial no sé qué esperando a ver cuándo se estabiliza eso que eso no va a pasar y lo segundo es que le cogen ventaja a los competidores dos veces más rápido de lo que en otros cambios tecnológicos entonces este es un cambio donde uno se tiene que echar al agua y comenzar a hacer un camino andando en los datos porque si se queda esperando creo que va a retrasarse ya un punto donde puede perder su ventaja competitiva y lo tercero es que también es un cambio donde es necesario da ese crecimiento la unión entre la academia y la empresa porque también es tan rápido que ni siquiera se puede se alcanza a documentar en una cátedra lo que está pasando en el leading edge de los cambios y ya cambiaron entonces es un muy buen momento para que la academia y la empresa privada se sienten a trabajar conjuntamente para crear esa generación de empleados que sean diestros en estas vainas y que efectivamente puedan ayudar a las empresas a aprovecharse y a sacarle la inteligencia entonces ahí la recomendación es hay un premio muy grande no se quede quieto y arranque precisamente con lo que ellos están sugiriendo a estudiar porque si no pues puede ser muy tarde cuando ya se dé cuenta la importancia de los datos bueno llegamos al final muchas gracias a este panel de lujo que estuvo con nosotros hoy realmente contento aprendimos muchísimo entendimos muchísimo de cosas que en lo personal no tenía muy clara nosotros los invitamos a que ustedes sigan conectados y que nos escriban pero sobre todo que sigan con ese interés de trabajar sobre las nuevas tendencias esto es Foros y CECI Online y CECI Online y CECI Online y CECI Online One fit